La tradición acampa aquí en el departamento de Florida, llegamos a Goñi, kilómetro 165 de ruta número 5. Aquí se realiza la decima quinta edición de la fiesta del ternero. Sí, se vino la decima quinta edición, se vino con dos días de fiesta, porque de un principio era todo terneros. O sea, se hacen algunas pruebas de rienda, se hacen algún chancho jabalí, enjabonado y eso. Pero es todo terneros, o sea, los caballos, no se hacen genetía de caballos ni nada de eso, por eso quita el ternero. Va marchando lindo, a la hora, ya está casi pronto, ya esto va a quedar media hora y ya queda listo. El calor es bravísimo, está muy bravo. Y después el día de arriba también, viste, que acompaña un poco. ¿Envoca los gauchos o no? Bueno, algunos sí, viste como es. Siempre hay alguien que dice, esta es la primera vez. Algunos ya vienen medio, ya son sabedores, viste. Entonces, bueno, pero bueno, se divierten. La misión nuestra es que ellos se divierten. Bueno, hoy estoy jugando con los amigos ahí, al fútbol. ¿Y venís siempre así, preparado para el fútbol, no? No, no, es la primera vez que vengo, esta vez. ¿Vengan alguna patada? Más o menos. ¿Dame esa tuve? Es un cuero de ciervo. Subado nomás, ¿qué tal? Aguante un poco las patadas. Ya aguanta, algo aguanta. Juego de boina, algo normal, andamos todo el día con ella, la boina está acostumbrada de cabeza. Y bueno, algo normal, algo lindo que tiene también. Sí, venimos de vuelta a visitarlo acá y a veces encontramos otro poquito de suerte, como el año pasado. Les digo que saqué el auto, pero vamos a ver cómo andemos este año. Sí, sí, porque uno de chiquito nomás lo hace el padre, ¿no? Eso se va haciendo de chico uno y bueno, le gusta, te tienen que gustar muy mucho. ¿Qué tiene que tener un chorizo para ser bueno? No me mientas. Buen condimento. ¿Para ser bien asado? Buena leña y amor. ¿Mucho amor? Con ganas. ¿Y el calor afecta un poco? Sí, viste, como todo lo que está, ¿qué te iba a mentir? Bueno, está hecha una muñeca y pasando bien. No, por favor, qué muñeca con 75 años, así del cuero y los huesos. ¿Pero está comiendo bien? Ah, bueno, sí, comer no hay, no hay que mermarla.